La Auditoría Superior de la Federación continúa investigando las irregularidades en la CONA de a cargo de Ana Gabriela Guevara en el 2022. La Auditoría Superior de la Federación investiga las presuntas irregularidades en el pago de más de 283 millones de pesos que Ana Gabriela Guevara realizó a la Federación Mexicana de Natación a cargo de Kirill Todoró cuando este organismo no contaba con el reconocimiento oficial de la Federación Internacional. En la Auditoría al Ejercicio Fiscal 2022, el órgano fiscalizador encontró que en enero de ese año la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, a cargo de la medallista olímpica, otorgó los recursos a la Federación Mexicana de Natación por 283 millones 115 mil pesos los que no fueron comprobados bajo las reglas de operación del organismo deportivo. Ante la Auditoría, la CONADE no logró acreditar la documentación de soporte para la adquisición de servicios y bienes pagados de un presupuesto que no le correspondía a la Federación Mexicana de Natación, bajo la presidencia de Todoró por no contar con el Registro Único de Deporte. Además, en el análisis de la Auditoría Superior a las cuentas de la CONADE, existen ocho acciones de responsabilidad sancionatoria con relación a ejercicios presupuestales ejercidos por el Instituto de Deporte de Baja California, la Comisión de Deporte de Sonora y el Instituto Sudcaliforniano del Deporte. En estos casos, la CONADE aprobó la justificación de gastos sin la debida acreditación de bienes pagados a diversos proveedores en la cantidad, calidad, lugar y fecha, considerados eventos fantasma por montos superiores a los 143 millones de pesos. En otro caso, la empresa Moevo Lab, proveedor de la CONADE para la realización de eventos especiales de tiro con arco y voleibol, de acuerdo con la Auditoría de 2022, no cumplió con la debida comprobación, así como la acreditación de prestación de servicios ni la adquisición por 107 millones de pesos. La CONADE de Guevara busca imponer a Gabriel Ramos, socio de Moevo Lab, como presidente de la Federación de Tiro con Arco. Para Imagen, David Vicenteño.